Vamos a echar una personalizada para calentar como monstruo, gente, lo que sea, amigo. Tengo todos los monstruos, gente. Chicos, ¿por qué tengo todo el juego desbloqueado? Vale, hemos probado antes el goliath normal en el tutorial. Me voy a echar un goliath meteor. Tiene lanzarrocas, golpe con salto, aliento flamígero, parece parecido, pero no. Y estéticamente podría ser mi padre. Y ahora, ¿podemos elegir qué habilidades queremos para empezar? Dios, el goliath este... Perdón. Aliento flamígero me llena el corazón, chicos. Me voy a poner dos puntos ahí. Vamos a poner la carga y el golpe con salto, porque también nos sirve para movernos y esquivar a los cazadores. Son dos movimientos muy buenos. Y ahora, ¿qué tenemos de ventajas? Blindaje pesado, reduce el daño. Esto, claro, habría que mirarlo bien. 30 velocidad de trepar, 37 velocidad de alimentación y velocidad de movimiento. Esto podría estar muy gucci, lo del hambre. Heridas tal... Bueno, a ver, me tengo que poner algo, chicos. Tampoco piloto yo ahora mismo tanto como para eso, ¿no? Pero bueno. Velocidad de trepar, 40 de... Alcance del olfato. Acabar con un cazador regenera 200 de armadura durante 10 segundos. Esto puede estar muy gucci. Y de última ventaja, que tengo todas desbloqueadas, porque... Genial. ¿Qué nos hacemos? Algo más tocho. Velocidad de trepar, alcance del olfato. Heridas. Los ataques cuerpo a cuerpo reducen las curas recibidas. Esto puede ser muy gucci contra cazadores. Venga. Por ejemplo, gente. Vamos a luchar contra el señor Mosquito. Este hombre que está un poquito en Matrix, ahí, realidad virtual. Señor del bigote que pasó de época. Y este que me suena también que era el de asalto, yo creo. Estamos ready, gente, para mi primera partida como monstruo. A ver qué tal hacemos, gente. Dios, y este Goliath, yo creo que no lo probé en su momento. No lo tengo muy claro. Parece como una mutación del Goliath base. Se viene. A ver qué tal hacemos, gente. Goliath Meteoros. Que hasta el nombre me pone perraco, amigos. Cazadores Slim Hyde, AVE, Sargento Técnico Hank. No me acuerdo de que hace ninguna movida. Vale, vamos a aprovechar, chicos, que tenemos como unos segundos que los cazadores ni siquiera están en el mapa. Para movernos un poquito y tal, ¿vale? Vamos a intentar, pues eso, la que te cuento. Pillar algún bichete e ir comiendo ya un poco. Madre mía, qué embestida he pegado, amigos. Vamos zampando. Este nos da dos, chicos. Os recuerdo que tenemos que llenar nuestro circulito azul, gente. Nuestro circulito azul para ir pillando lo de las evoluciones, ¿vale? ¡No! He asustado a unos pájaros, chicos. Os juro que no me di cuenta, amigos. Dios, qué guapan las habilidades de este bicho, gente. No sé si es una skin del goleán normal o las habilidades son diferentes. No lo tengo muy claro. También se puede ir modo sigilo, ¿sabes? En plan... Rollito, así como una ratita haciéndote tu jugada y que los cazadores ni te pillen en toda la partida. Eso se puede hacer. La movida es que... Papá quiere ir a saco, ¿eh? Pero si no nos pillan muy rápido los cazadores... Y nos da tiempo un poco a eso. Hacernos con el circulito... ¡Ojo! Tenemos un monstruo un poquito más poderoso de lo normal. Cuidado. ¡Dios! El goleán metió un buen amazo. Mola mucho, chicos. No soy solo yo, ¿no? A mí me parece que esto está tremendo. Vale, tres puntitos. Mirad lo que vamos a hacer, chicos. ¡Oh! Vienen por ahí, miradlo. ¿Lo veis, no? Vamos a echar hacia un ladito a ver si nos pierden. ¡Nada! ¡Me vieron! ¡Me vieron, chicos! La huidita, gente. A ver si echan la cúpula mal. ¡Uy! Me echen la cúpula, gente. Estamos jodidos. Me han visto, me han visto. A ver, la he cagado un poco al principio con lo de espantar a los pájaros. Pero voy full motivado que me pillen, ¿sabes? Y ahora, enseguida... Puedo hacer ping, me meto en sigilo y me voy por otro lado. ¡Mira, mira, mira, mira! Atentos, ¿eh? Atentos que papá se las había todas en su momento. Me meto por aquí abajo... Y a lo mejor pasan de largo. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor no me ven. No dejo huellas si me hayan agachado. No, van por ahí. ¡Me echaron cúpula, eh! No se vengan aquí al túnel. Vale, la cúpula dura un X, chicos. Están todos ahí arriba. A lo mejor saben que estoy por aquí, pero no saben exactamente dónde. Están arriba buscándome. No vengáis. Me vieron. Me vieron, chicos. Sí, bueno, ¿cómo se tengo para aquí? Venga, espabilado. ¡Venga! ¡Venir! ¡Se viene! Papá luchando por su vida, amigos. Que no nos quiten más del escudo, gente. Esa sería la clave. Va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado. Pero bueno. Full spam aquí. Si los tenemos juntos ahí con el lanzallamas, les podemos fastidiar bastante. Tengo que estar atento. En cuanto se acabe la cúpula, me tengo que pirar. Ya está. Cúpula fuera. Nos vamos. Nos vamos. Retirar a Estraler Giga. Vale, vale, vale. Una tirada estratégica. ¿Dónde? Necesito recuperar mi judito. Nos han quitado dos barritas de vida. No es tanto, no es tanto, gente. Confiad. No, hay pájaros ahí. Hay pájaros, hay pájaros. Lo habéis visto, ¿no? Chicos, claro. Vale, vale. Seguimos, seguimos. Fe, fe en mí, amigos. Nos tapamos esto. Me están siguiendo. Van por ahí, chicos, pero no saben exactamente dónde estoy, ¿eh? Sabéis la que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a volver sobre nuestros pasos, chicos. Mirad esta, ¿eh? Venían por ahí, gente. Justo siguiéndome. A ver si ha colado. A ver si ha colado, gente. ¡Ostras, este es un élite. Buenísimo. Habéis visto la pirula, ¿eh? Habéis visto la pirula que me he metido un giro ahí para que no me pillen. Les he hecho, les he hecho la pirula. Se han ido para allá como siguiéndome y yo me he dado la vuelta. Los trupitos viejos, chicos, que nunca fallan. Ahora tengo que seguir comiendo. Bueno, tienen cúpula, chicos, pero creo que me han perdido. Vamos a verlo. Estoy para evolucionar. Voy a evolucionar aquí abajo, gente. Una evolución destepado. Puede ser lo más poderoso que hayas visto tú en tu vida, ¿no? Evolución, chicos. Aliento flamígero del Tiri. Vamos a poner el lanzarrocas. Y la carga me ha parecido bastante. ¡No! Me pillaron. Me han pillado evolucionando, además. No se han pillado evolucionando, chicos. Vale, vale. ¡Ojo, eh, chicos! No tenía yo tan pillada la movida. Vale, uno al suelo. Se viene más lanzallamas aquí. Un poquito de la que te cuento. Una carguita. Una piedra en la carita. ¡Uuuh! Una piedra meteoro. La cúpula va a caer. ¡Nos vamos! Les hemos retrasado un poco a la hora de pillarnos. Pero me han pillado, gente. Está un poco feardo. Necesito pillar escudo, pero bastante rápido, gente. Dios, igual no lo hago, eh. Igual no me da, gente. Vamos a ver por dónde vamos el mapa, chicos. A ver, la verdad es que también voy un peli intenso. Tiene tanto que papá no saca ahí el monstruo de dentro. O sea, voy en llamas, chicos. El Goliath este mola mucho, gente. Vale, vamos a olfatear un poquito. Necesito pillar algo, Tocho. Mira, mira. Eso por ahí, un TTPM, sí. Vamos a pillar un poquito de esto. A ver si podemos entrar a fase 3, chicos. Molaría. Vamos a por este. Vale, vale, vale. Se viene, se viene. Cúpula en 20 segundos. No sé ni por dónde van los cazadores ahora mismo. Pero tengo otro bicho Tocho aquí que lo vamos a pillar, pero ya. Y este es élite. Creo que me da algo, eh. Creo que me da algo, chicos. Regeneración de movimiento. Ah, vienen por ahí, gente. Me la van a liar otra vez. Estamos jodidos. Estamos un poco jodidis. Corre, corre, Goliath. Qué malo salto os doy, eh, chicos. Estoy rastreado por el escáner planetario ese que hemos estado usando con la cazadora. Necesito comer más, chicos, la verdad. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Vale, vale, vale. Necesito fase 3, chicos. Mi cuerpo pide fase 3. Nos hemos escapado. No sé muy bien cómo lo hemos hecho del todo. Pero no ha estado bien. Necesito comerme a este. Este es gordo, eh. Cómetelo, cómetelo, corre. Vale, 3 puntitos, chicos, para la evolución de locos. Vamos a meternos un cambio de rasante al otro lado del mapa. Igual cuela. Vamos por arriba, por abajo. Estoy intentando hacer toda la pirula que puedo, amigo. Toda la pirula que puedo. Cómo mola el goliad celeste. Es una locura, chicos. Mirad los cuernos que tiene adelante. Y las llamitas esas que tiene. O sea, molan bastante. ¿Han fallado? Ah, no, no, no. Te iba a decir. Hay cúpula ahí un poco tal. No. La he liado un poco. Vamos a comer otro poco. Cuidado. No sé muy bien si lo estamos haciendo bien, chicos. Demasiado tiempo sin jugar, amigo. Pero me lo estoy gozando. Eso sí que te lo digo. Lo estoy pasando un poco por en medio de todos lados. Los pájaros. Lo estoy haciendo un poco regular. Pero mira, ahí vienen, chicos. Están ahí al lado. Me estoy liando que flipas. Me queda muy poco para evolucionar. Yo creo que voy a ir a evolucionar y voy a intentar cargarme los gentes. No voy a ir ni a por el núcleo ni a por nada, chicos. Vamos a ir full cazadores. A comérmelo, gente. Estoy, chicos. Se viene. Evolución. Fase 3. Dámelo. ¡Ay, no! ¡Que vienen! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Dios! Iba a evolucionar justo, chicos. Evoluciona, evoluciona aquí en un lado. ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido! Están ahí abajo, eh. Están ahí abajo. Pero se viene, se viene. Dos puntos, chicos. Carga y golpe con sal. Venga, let's go. Evoluciona, 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 evoluciona. No me están pegando mientras evoluciono. Joder, mira, chicos. Qué emoción. La madre que me parió. Se viene, gente. Gente, voy a por ellos. Se vino, gente. Lo vamos a hacer con lo que me ha pasado de hacer. Lo que sabía hacer, chicos. ¡Dios! Soy enorme ahora mismo, eh. Soy muy grande, gente. Soy muy grande. Tengo mucha vida. Sé que puedo hacerlo, gente. Ahora jugamos. Uno al suelo. Uno al suelo, gente. Lo han revivido. No pasa nada. No sé si podré, chicos. Estoy nervioso. No sé si podré, amigos. Están fuertes. Yo no tanto. Uy, tengo el núcleo ya al lado, eh. Lo veo chungo, amigos. Dios, cómo me están poniendo, gente. ¡Oh! Uy, mirad mi vida, chicos. Me he calentado, eh. Vale, una retirada estratégica. Vamos a ver si se puede. Me como esto, me como esto. Me da escudo, gente. ¿No me dejan comer? ¡No! ¡Estoy fuera! ¡Dios! ¡No he podido! Golian Meteoro. Te llevo a la fase 3, amigo. ¡No, Dios! Ostras, era más chungo de lo que parecía, eh. Ostras, me falta práctica, chicos. Me falta un poco de calle. He intentado comer ahí para pillar un poco de escudo. Igual no debería haber ido tan de cara. Dios, estaba emocionante, chicos. Me lo he vivido hasta el final, eh. Ostras, tengo que pillar. Son muchos años. Muchos años sin práctica, amigos. Antes me sabía jugadita, chicos. Igual hay que... Había que jugar un poco más. A lo mejor tirar alguno. Luego salir corriendo, tal, eh. No me acuerdo muy bien, chicos. He intentado ir un poco a lo loco. No os voy a engañar. Pero un poco por el show. ¿Sabes? Como para intentar ahí hacerlo... Hacerlo guapo, eh. La partida me ha encantado, chicos. Y el golead meteoro... Aprobado, ¿no? Vamos a dar más a esto, ¿no, chicos? Estamos... Lo tenemos bastante claro, como Walter. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!